Perdónen las malas palabras en el stream, pero esos muchachos me hacen enojar Porque les estoy diciendo que no piensan y que ya empezaron, pero bueno, ya fui rápido Y ya esto lo arreglamos Empezamos aquí en dobles y yo creo que le voy a bajar a la bocina porque está bastante fuerte Bajar a la bocina Bajar a la bocina, porfa Pineda subió pero está muy alta Y empezamos ya este más Battlefield Pineda y Chosen con doble Cloud y del otro lado Rage Y Master Oscar con un Mario Bowser, dos enemigos colaborando Colaborando para poder avanzar aquí en este torneo de dobles Vemos ahí un abrazo de parte de este Master Oscar Vemos el agüita de Rage y le conecta ese forward más en toda la cara Quitándole el primer stock a Pineda Vemos ahí también a Chosen sometiendo un poquito más a Master Oscar Pero de un backer, un backer suficiente para mantener al equipo rojo con esta delantera Los dos integrantes del equipo azul en este momento están viéndolas un poquito negras Porque tienen dos stocks de desventaja Vemos ahí un abrazo Uh, qué buena conversión, qué pasó Pineda perdiendo el segundo stock rápidamente Apenas llevamos un minuto de duelo Y ya, el equipo rojo se mantiene a la delantera Finalmente Rage pierde el primer stock No hay ninguno Ah, por eso está así Ajá Ya, y porque estaba uno de picolito que decía Ah, vale verga Entonces, mejor lo que está Este, pero bueno Regresando al match Aquí tenemos todavía al equipo rojo con una ventaja muy clara En Facebook Sí Amenitablemente así Facebook Páganos Give us the money Y de un forward smash Rage le quita el segundo stock a Chosen Dos vidas a cuatro vidas ¿Será que remonten? ¿Será que el equipo rojo se lleve este primer encuentro? Lo estamos viendo en este momento Vemos ahí unas donitas Para llevar de parte del equipo azul En las donitas En las donitas El nerd de Cloud Estaban haciendo combos de donitas Ahí Rage interrumpiendo a su compañero con ese smash Pero él también conecta unos smashes muy recolinos Vemos ahí Es este Pineda mandado para arriba Uy, ya llegó aquí el paso Donald ¿Cómo están? Vemos aquí ya No quería dejarte morir solo Dobles es un pedo Sí, dobles es muy difícil Y ahorita Rage y Master Oscar Están pareciendo que están manejando un upset Al menos en el primer juego No, mató a su compañero Esto se igualó en cuestión de nada Aún así Aún así Tiene mucho porcentaje Tiene bastante porcentaje Se iguala en vidas Uy, ese smash Triste ¿Qué está pasando? El equipo rojo Esto se ve mal Esto se ve muy mal Esto se ve mal para el equipo rojo Pero a ver si se lo van a sobrevivir ¿Será que se va? No, no se va No, Pineda estuvo a punto de irse Pero no se nos alcanzó a ir Uy, qué buena interrupción Ya no se le iban a Uy, no llegó Concha Esto Esto está complicado para Pineda Pero lo conocemos Lo conocemos Es posible Tienen que rifarse muy bien Master y Rage Para no tratar de entrar No entrar y hacer cosas random Tienen que entender bien Qué es lo que deben de hacer Pineda se está aprovechando totalmente Y creo que ya Sí Tercera plataforma Desde la tercera cuerda Se nos va Y finalmente el primer encuentro Se nos va para el equipo rojo Conformado por Rage Y Master Oscar Oh, sí Muy buena Muy buena Upseteando al equipo de dobles Uno de los más fuertes que tenemos Sí, de hecho No lo esperaba Al menos para el primer juego Fue muy buena Participación Bueno, sería más como un upgame Upgame, sí Sí, upgame Más bien Si todavía no es el upset No, no Tiene que ser el set entero Pero bueno, quién sabe Todavía no estamos Exentos de ese resultado Eso es cierto La opinión de Chosen Tienen que ya empezar a A ver si se ponen en serio Estos hombres Sí Nos vamos a Yoshi's Story Otro Este Triplet ¿Qué tienen en mente? ¿Qué tienen en mente? Ya finalmente vemos aquí El counterpick de este Chosen Ya yéndose por Shulk Sí, necesita un poco más de rango La verdad El rango comparado de Shulk Con Cloudes Es bastante Bastante Grande la diferencia que tiene Este Y deja tú Deja tú tanto el rango Los monados Las artes En dobles Hacen un paro enorme Gigante Buen punto Buen punto Sobre todo Shield En cuanto empieza a ver Que ya tiene mucho protetaje Por el Shield Se quita de cualquier peligro Y empieza a taquear Hago más daño Exactamente Hago más daño Y empiezo a tanquear Y apoyarle a mi compañero Mira, también tenemos donitas Una grande y una chiquita Oye, sí, cerdas Una más rápida que otra Igual son donitas para llevar Lleven sus donitas Porque aquí están A un precio Muy accesible Y vemos ahí ya unos combos De parte del equipo azul Son tan accesibles Que cualquiera se puede llevar Las donitas Sí, cualquiera Y sobre todo Ese gordito De Master Uy Peligroso Sí Sí, sí Fue peligrosito No, no hace el stream Era el preview Nada más Era el preview Uy Ya quitaron Finalmente La primer vida Master Oscar Con ese upper Se va para afuera Pero no regresarse Recuperación de Rage Se recuperó bastante bien Muy inteligente A pesar de tener ahí Un guimpeador por excelencia De hecho Muy inteligente De parte de Rage Hoy vemos ahí el counter No logró conectar con nada Obvio Que es casi suficiente Para quitar el stock Pineda con 146 Sobreviviendo Dios mío Dios mío Eso es demasiado Es demasiado Uy Pensé que Este hombre iba por todo Se lo leyó Se lo leyó Pero quedó un poquito abajo Sí Y Pineda finalmente Pierde el primer stock Rage y Chosen tanqueando En este momento Y esta Pineda ¿Se va a golpear? ¡Ay Dios mío! ¿Qué fue eso? ¿Qué cochina? Ok Ya Master Oscar Cochinada tras cochinada Exacto Master Oscar se fue a los cielos Y aprovechó para caer con la concha Y llevarse a la concha A Chosen Uy ¿Qué pasó ahí? ¡Qué gordo! 153 Se sobrevivió De ese OP ¡Uy! Muy buena reacción de Pineda Muy buena OP Out of Shield Y este Este Master Oscar Haciendo bastante daño Sí A pesar de tener Este procentaje A pesar de tener Ya 178% Sigue metiendo golpes Incluso a su compañero Esos dos vaquias Conectados Lo manda para afuera Ey pero Rage decidió mejor El X-Garn En lugar de contestarle A su compañero Pudo haber sido stock Para el equipo rojo Sin embargo ¡Qué gordo! Todavía por 3 189 Y un vaquero Casi se lleva Pineda Pineda Por 4 Excelente DI Excelente DI Lo salva A penitas Master Oscar Tanqueando como los grandes Como los gordos Como los gordos Como el gordo que es No le importa Cuantas donas le den de comer Este muchacho No se va a ir Y uy Sigue Sigue 206% Uy Cuidado Peligroso ¿Qué? Wow Bueno Un trade ¿Será que se va? No se va Ese OP ¡Uy! Master Oscar Iba 2 vidas 3 con 4 con eso Master Oscar era el que tenía menos vidas Más porcentaje Hace 2 minutos o menos Y ahora Se voltearon los papeles Y Master Oscar Es el que está tanqueando Con 212% Pero ya Finalmente 221% Fue necesario Para quitarle el segundo stock A Master Oscar Que bonito look Tristemente no lo pudo aprovechar bien Pero bien Ok Vamos a ver si ahora Master Oscar Puede hacer la posibilidad De que haga lo mismo Espero el equipo azul No se confía Aquí hay material Aquí hay material De upset Damas y caballeros Vamos a ver Uy Cuidado Pero el shield monado Está en juego Este Master Oscar Buscando los smashes Vamos a ver Pineda ¿Cómo reacciona? Lo quiso spikear Pineda quería decir Ya no te vas a llevar Nada aquí Esto ya tuviste Mucha emoción Exacto Déjalos pro Continuar con esto Pero aún así Este No lo concreta Wow ¿Viste? ¿Cómo no se salió? Sí fue muy ¡Oh! ¡Oh! Dios Sí se nos fue Material de upset Damas y caballeros Estos están manos de Pineda Porque Pineda Está a punto De perder el stock Lo mandan para afuera Un Esgar Eso estuvo muy cerca Es el Esgar No alcanza a conectar Exacto Lo mandan para afuera Otra vez para afuera Pero el límite El límite está en juego Lo salva ¡Win! Ahí vemos El Esgar en este momento Están buscando Están jugando de manera Muy impaciente Perfectamente Como uno trata De cubrir las opciones Y luego se saca De donde al otro Y luego ¡Uy! Buena recuperación de Pineda Muy buena cobertura De parte del equipo rojo ¿Será? ¿Será? ¿Será que se los fue? ¡Se los fue! Una capita fue suficiente Para el upset Y esto se va a 2-0 Favor Rage Y favor Master Oscar Damas y caballeros Está avanzando A Winners Semi-Final Y hablando de avanzar No hemos jugado Hombre Oye si es cierto Mira Sato no va a jugar dobles Para cubriernos Entonces ¿Con quién me iba a jugar dobles Sato? Pues me dijo Que me iba a jugar Fácil puede jugar dobles Sin problema